Paros Marítimos Argelí En el mes de abril de 1918, se dispone practicar estudios para instalar una señal luminosa en el canal Beagle, en las cercanías de Ushuaia. Los trabajos se iniciaron el 19 de diciembre de 1918, finalizando el 30 de enero del año siguiente. Recién a fines de ese año, debido a la falta de algunos materiales y al mal tiempo, el 23 de diciembre de 1920 se lo libra al servicio. El nombre del faro deriva de los islotes donde se levanta el faro impuesto por el capitán de fragata Luis Fernando Martial, a las órdenes de la expedición francesa de la Romange de 1882 y 1883, cuyo relevamiento fue organizado por la Academia Nacional de Ciencias y la Marina Francesa. Actualmente su equipo luminoso utiliza paneles solares. CoDE CoDE Gracias por ver el video.